Muy bien, Octavio, nos estamos platicando ahí un poquito de tus gustos por la pintura, la música, y aprovechando, ¿por qué nos platicas de una vez cómo, cuáles serían tus influencias en cuanto a fotógrafos? Mira, la verdad es que no puedo negar, por supuesto, la fotografía mexicana, la fotografía mexicana de todos los inicios de Nacho López, ahora que vemos que a Graciela y Turbide la tienen así hasta arriba, y por supuesto se lo merecen. Por supuesto, Marco, Marco para mí es, Marco Cruz es un referente de forma constante de su trabajo, de cómo documentaba todo eso, Ángeles Torrejón sigue siendo mi gran maestra, sin lugar a dudas. Y ya viniendo un poquito más para acá, pues por supuesto de la misma generación, Enyac Martínez, que igual fue uno de mis grandes maestros y gran amigo, por supuesto Francisco Mata sigue siendo un referente, aunque creo que sí su fotografía ha cambiado un poquito a comparación de lo que hacía en sus inicios, y pues por supuesto creo igual que Maya Godet es un top de tops ahorita, me sigue gustando mucho su trabajo, de eso te puedo decir de México, pero del extranjero pues me puedo soltar ahí horrible, por supuesto Cartier-Bresson, Capa, que creo que es un referente para los que hacemos fotoperiodismo como tal, Eugene Smith, es también otro referente que es prácticamente es un libro de consulta, conocer su trabajo, y pues ya un poco más contemporáneo, me gusta mucho el trabajo de gente como Christopher Anderson, que son Jonas Bendixson, Anastasia Taylor-Lind, digo, y Joao Piña, ¿no? Creo que hay, me puedo soltar a decir miles, miles de nombres, ¿no? De gente que prácticamente influye a cada momento al ver su trabajo, ¿no? Claro. Oye, y ahorita escuchar todos tus nombres, y yo viendo tu trabajo, me parece que te agrada mucho la fotografía documental, ¿no? Sí, pues es prácticamente lo que, pues de lo que me alimento, ¿no? Este, día a día, me gusta mucho experimentar, ¿no? También, pero creo que siempre me regreso a mi origen, ¿no? De fotografía periodística y documental, y pues creo que es lo que mejor me queda, tal vez, ¿no? ¿Qué, qué documento a ti te ha, te ha gustado, te ha, de lo que has hecho, pues? O de lo que te gustaría hacer, ¿qué te gustaría hacer en cuanto a fotografía documental, me refiero? Pues mira, creo que, que un sueño de todos es intentar, este, llegar a algún conflicto bélico, ¿no? Siempre a, a hacerlo como eso y ver cómo documentarlo, ¿no? Porque creo que, o sea, pues llegar es muy sencillo, ¿no? Si tienes el dinero, tienes este, el, el modo de llegar lo logras. Pero, el, el, para mí el chiste es también cómo lo vas a documentar. O sea, qué es lo que te interesa de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, por eso hacía referencia hace un rato de, de Anastasia Taylor-Lean, que fue un, es, es una fotógrafa que, que estando en, en todo este problema ucraniano, previo a toda esta guerra que fue hace unos años en, en, en Kiev, y todo esto que era prácticamente una guerra civil, mientras toda la gente estaba documentando las, las batallas cruentas, ¿no? De la sociedad con, con el ejército y todo eso, ella se dedicó solamente a hacer retratos de la gente, retratos de los, pues bueno, guerrilleros, de la gente que estaba dentro de eso y hace un libro con respecto a eso y todo un tema y simplemente llevando una, un ciclorama negro, una cámara de seis por seis y documenta todo eso. Y creo que para mí es mucho más, este, valioso documentar algo así que, que, que vaya el hecho como tal noticioso, ¿no? Porque estás llegando un poco más a la gente, estás siendo más empático como tal. Eso me, me llama mucho la atención de ese tipo de fotógrafos. Claro. ¿Qué te llama la atención cuando ves una imagen? ¿La gente, el momento? No sé. Pues creo que ese es, es, el, el chiste es analizarla y, y ver también muchas, pues cómo, cómo, cómo la, cómo la resuelven. Me gusta mucho, o sea, como imaginarme cómo lograron esa foto y cómo lo resuelven, ¿sabes? O sea, en, desde en cuestiones técnicas, este, pues bueno, ya con el tiempo también aprendes mucho a, a ver si la foto está, tiene un post-proceso, como lo dicen, ¿no? Ahora, entonces, ver cómo, cómo resolvieron eso. Eso, eso, eso me agrada mucho, pero por supuesto también el hecho noticioso y cómo lo, lo, lo resuelven y no irse como por la fácil, ¿no? Decimos por la fácil, este, cuando, pues bueno, sabes que, que hay una persona que, que está siendo violentada o, o un accidente automovilístico y, pues bueno, tienes que agarrar el coche, este, parado donde está el golpe y la persona en el piso, ¿no? Por decirlo de este modo, pero ¿por qué no cambiar un poco como toda esa dinámica de información, no? O sea, pensarlo de una forma diferente. Entonces, creo que, por ejemplo, Metinides era buenísimo en eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo resolvía un hecho que sabes que, que está sucediendo, pero cómo, cómo lo resuelves, ¿no? Subirte a un edificio, tomarlo desde arriba, ¿no? Siempre te agarras de piso, ¿no? O sea, metiéndote entre la gente. Eso, eso me encanta de, de ver fotografía, ¿no? Ver cómo, cómo resuelven los demás compañeros su, su hecho. Claro, y de ahí mismo empezar a formar tu propio estilo, ¿no? Sí, pues vas, este, pues pensándole, ¿no? También cómo, cómo, cómo vas creando tus propias metodologías con respecto a tus eventos, tus órdenes. Si bien tengo muchos amigos, o sea, trato muchas veces de, digo, ahora sí que saludo, estoy un ratito con ellos, pero me voy, por ejemplo, a la acera de enfrente, ¿no? Y entonces, como que se quedan así de, güey, ¿qué haces allá, no? Si el evento es de este lado. Entonces, y es lo que te decía, o sea, y me pasó apenas con Claudia Sheinbaum, sabían que iba a llegar el auto, que se iba a bajar ella, ¿no? Y estaban todos enfrente del auto. Yo lo que hice es que me pasé del otro lado. Entonces, la agarré solamente ella sentadita de perfil adentro del auto. Y se ve todo, todos mis compañeros atrás, ¿no? O ese mismo día entramos al metro y se fue caminando ya por las vías y vi que había una luz que cruzaba determinada zona de las vías. Entonces, pues ahora sí que cruzas los deditos y te imaginas, ojalá y se venga caminando por donde se fue, hacia las vías, y voy a utilizar esa luz. Entonces, empezar a jugar con ese tipo de cosas, pues es crear una metodología diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer día a día. Claro. ¿Cómo ves al fotoperiodismo mexicano actualmente? Ahorita que hacías referencia de los compañeros, ¿no? Y del gremio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que está parado? Híjole, creo que las redes sociales nos han ayudado muchísimo para darle salida al trabajo de compañeros que están, pues prácticamente por décadas se quedaron ahí y que no llegaron a la época de las redes sociales y de repente se han salido su trabajo, ¿no? Creo que mucha de la nueva generación que está ahorita haciendo fotografía están ávidos de hacer una y mil cosas, pero creo que también del mismo modo están muy ávidos de recibir reconocimiento y creo que eso es, creo que ya muy al final, o sea, creo que, y me gusta mucho reiterar esto de que somos testigos, más no somos protagonistas de un hecho. Entonces, para mí me parece muy, muy importante el que estás en un hecho y que tú te imagines cómo quieres que tu foto sea publicada, más no que tengas la foto que todos traen, ¿sabes? Entonces, empezar a experimentar, empezar a jugar y todo eso, me gusta mucho. Creo que en la actualidad, insisto, hay mucha sed de trascender, pero creo que también hay, si bien hay mucha educación de la gente que viene ahorita de esas nuevas generaciones, creo que están más enfocados un poquito en llenar sus espacios, por ejemplo, de redes sociales, ¿sabes? O sea, pareciera que no trabajan para un medio de comunicación, sino que su medio de comunicación es su Instagram, ¿no? Entonces, es prácticamente inmediato, o sea, tú puedes estar aquí trabajando todavía, haciendo tus fotos y en una pausita abres tu teléfono y ves que ya subieron la foto. Entonces, no hay una, vaya, no hay una espera, no hay una curaduría, no hay una edición seria, sino lo que quieres es informar de forma inmediata y ya lo demás veremos, ¿no? No me parece malo, pero creo que es porque es parte del juego de la inmediateza ahorita de los medios, pero a veces si nos damos un poquito una pausa para revisar nuestro material y todo eso, creo que podemos encontrar algo mejor. Y pues también dentro de esa búsqueda, me gusta lo que está haciendo mucha banda ahora muy chavitos, ¿no? O sea, veo chavos de 20, 21 años haciendo fotos ahorita, ¿no? Y que de repente ves su material y dices, ay, güey, ¿no? O sea, sí, sí le están chingando y sí están haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, eso me, por supuesto, emociona y sabes que es una generación que viene atrásito de ti, ¿no? Claro. Oye, ¿y crees que haya una cultura visual de parte de los periodistas? ¿O no? Creo que sí es la pregunta del millón. Sí, sí, si bien vemos mucha fotografía ahora y consumimos miles o cientos de fotografías día con día, creo que nuestra nuestra cultura visual creo que sí tendría que ser un poco más amplia porque por lo mismo de consumimos día a día, pero hay también cosas que deberíamos a veces de... ¿cómo decirlo? Veo, veo, por ejemplo, muchos compañeros y digo, no está mal, creo que son como pausas que vas haciendo pero dentro de nuestra cultura creo que tenemos que ir avanzando y a veces creo que nos estancamos, ¿no? en lo mismo creo que también hace falta mucha cultura visual en los medios como tal y jugar a veces a asumir riesgos como medios de comunicación entonces eso es parte también de una cultura visual que vas a ir diversificando y que no va a ser la misma foto que siempre vas a manejar ¿sabes? entonces eso eso es parte de la misma cultura asumir un poquito de riesgos para mostrar foto diferente foto, este... bueno, que sea una creación un poco diversa con respecto a lo que ves día a día, ¿no? ¿tú te llegas a limitar al hacer una foto? me refiero éticamente pensando en lo que comentabas anteriormente ¿no? de la gente que está en una situación vulnerable ¿qué piensas de eso? Mira, soy muy, este... estoy como muy envuelto en toda esta cuestión de temas de ética y ética no solamente periodística, ¿no? ética profesional en forma generalizada, ¿no? creo que siempre he dicho que dentro de la ética ética personal también y ética profesional yo te puedo decir que sí me limito y me limito mucho pensando en la cuestión de ¿qué estoy haciendo y a quién se lo estoy haciendo? ¿sabes? te voy a poner un ejemplo porque soy mucho de estar poniendo ejemplos en alguna ocasión veníamos de un evento del Zócalo era una manifestación solamente ahí frente a Palacio Nacional en ese tiempo nos llevaban mucho en moto nos trasladaban los compañeros del medio y llegamos al cruce de Avenida Hidalgo y este paseo de la reforma aquí en la Ciudad de México y había como mucha policía esperando ahí y le dije al compañero que venía conduciendo la moto sabes que aquí va a pasar algo vamos a esperarnos nos esperamos y en efecto iba a haber un operativo en Tepito nos metimos con ellos prácticamente pues arriesgando asumiendo riesgos y este nos bajamos de la moto llegó un momento en que no puedes entrar en moto a Tepito por los mismos puestos y todos entramos corriendo con la policía y me tocó ver gente tirada en el piso inyectándose y me acuerdo haber visto a dos, tres fotógrafos que venían corriendo lo vieron se detuvieron e hicieron fotos y se siguieron entonces si es algo que está sucediendo en la calle si es algo que acabas de ver y todo eso pero es como lo que hablábamos un poquito antes de la jornada ¿qué te deja ser una persona en situación de calle o una persona que se está drogando en la calle ¿qué te deja como fotógrafo? entonces creo que podemos lograr más cosas acercándonos a ellos platicando que te cuenten su historia y tal vez desarrollando su historia como tal hace poco vi un tema de un fotógrafo bastante galardonado Rodrigo Abt de Argentina que subió una serie de fotos de personas en Perú porque él está basado en Perú de personas pues alcoholizadas entonces le puso borracho por supuesto creo que hasta hay una persona que está fallecida y la están tapando y pues gente tirada y empezó a haber un debate en redes con respecto a si la gente estaba siendo vulnerada si estaban aprovechando de ellos por estar alcoholizados entonces creo que que sí tenemos que ya tomar muchas precauciones con respecto a ello pero del mismo modo me preguntó una persona que pensaba de las imágenes y les digo ¿por qué les molesta ver ese tipo de imágenes pero no les molesta ver muertos en Ucrania? o sea ¿por qué les dan like a todas las fotos de guerra muertos personas calcinadas todo eso y dicen ay no manches no paz like ¿no? y ¿por qué si les molesta ver a personas pues por ejemplo personas en situación de calle que fueron tomadas por alguna cosa o personas en este caso alcoholizadas entonces creo que es un debate como que se puede ampliar de muchas formas pero es un poco extraño ¿no? sí y en ese sentido de la ética ¿qué opinión te merece el WordPress Photo? ah me quieres echar a pelear a varios me quieres aventar a varios encima no pues no tengo tapujos este creo que ha habido muchos WordPress Photo es un referente para la fotografía de prensa a nivel mundial es un hecho y por supuesto cada año estamos todos al tanto ¿no? o cada año si tienes algo pues mandas ¿no? y estás ahí esperando a ver si te ganas algo por supuesto mucho he visto muchas pifias dentro de de WordPress Photo errores manipulación de imágenes y todo eso ¿no? quiero imaginar que te refieres al tema de Yael ¿no? no pero bueno ya abrí mi hocicote entonces creo que ya lo voy a tener que tocar creo que mucha gente ha estado hablando sobre ese tema incluso por ejemplo WordPress Photo estuvo mandando una especie de encuesta a la gente que hemos participado de alguna forma en el concurso con respecto a esa nueva categoría ¿no? de categoría abierta de fotografía entonces este pues creo que si es el momento de poder ahí decirlo si ellos te están dando la voz pues hablarlo WordPress Photo creo que que ha tenido muchos muchos errores y en este último última emisión en donde gana Yael Martínez a mí yo te voy a ser sincero a mí no me gusta la foto creo que aunque sea una categoría abierta y todo eso el tema no es Yael Martínez el tema no es el trabajo de Yael Martínez creo que la categoría le quedó exactita o sea le encajó perfecto pero no creo que ya eso sea periodístico ¿sabes? o sea creo que ese es el tema a mí no me parece periodístico me parece una cuestión más artística más de fotografía contemporánea aunque el tema pueda ser informativo pero al fin de cuentas creo que no no me termina de llenar como tal ¿sabes? Sí ok ¿no? es un tema muy amplio pero no, no podemos pasarnos horas ¿eh? te agradezco mucho la honestidad oye cambiando un poquito de de tema ¿qué qué piensas de la técnica fotográfica y qué tan importante es para un fotoperiodista actualmente ¿no? digo yo sé que antes era o sí o sí ¿no? pero actualmente yo veo y esto va muy relacionado y quiero que entremos al tema de los celulares y toda esta cuestión ¿no? ¿qué opinas tú? perdón la técnica creo que es algo primordial o sea podrás tener el mejor ojo clínico y un ojo periodístico muy muy afinado muy agudo pero pues si no tienes técnica o no tienes esa esa capacidad de de pues bueno de resolver en el momento con lo que tienes entre tus dedos entre tus manos pues bueno no ayuda mucho creo que el problema ahí es este pues todos los sistemas de postproducción que existen ahora para modificar todo eso entonces es muy importante para mí por supuesto estar en forma constante de capacitación creo que lo sabemos muchas cosas ¿no? antes digo veías por ejemplo a fotoperiodistas te voy a poner otro ejemplo de James Nactway ¿no? que él se iba a trabajar a conflictos y usaba su exposímetro ¿no? ahora nadie usa exposímetro entonces yo por ejemplo cuando trabajo para hacer retratos y todo eso incluso con la cámara digital aunque la cámara digital tenga exposímetro y todo eso pues no está por demás ir a hacer una medición ¿no? cuando cuando es posible y cuando tienes el tiempo para hacer una serie de retratos entonces las cámaras nos han ayudado demasiado nos han resuelto muchísimas cosas ¿no? yo puedo decir que conozco a personas que han sido muy muy este famosas muy conocidas y que siguen trabajando con su sistema program ¿no? todo automático dentro de su cámara porque pues es mucho más sencillo ¿no? y más más cómodo pero siempre hay que estar no, no voy a decir nombres pero este pero si es muy muy importante estar al tanto de una en mil cosas ¿no? estar esperando ahí ese tonito de luz que te puede ayudar entonces bueno tienes que modificar algo tienes que pensarlo entonces sí, sí creo que es demasiado importante y no no todo te lo resuelve la cámara como tal ¿no? o los o los softwares ¿no? para para modificar después claro oye ¿y qué qué equipo con qué equipo trabajas actualmente? pues traigo Canon traigo una 6D y traigo una RP que ya haces mirrorless y este y pues bueno siempre con la que es como de batallita traigo una Fuji también una X20 es una cámara muy muy cómoda es una camarita que creo que es el tamaño de mi mano tal vez menos y pues bueno en análogo trabajo mucho con X-Pan con casi la de X-Pan que es una cámara panorámica y por supuesto con la 500C que es de formato medio siempre he trabajado mucho con con esas dos también para para documentar muchas cosillas ¿no? ya vi porque dice que sale caro el análogo sí sale bastante carito oye ¿cómo cómo te sentiste con el cambio de mirrorless? ¿fue natural o? pues no tuve sabes que que no tuve como falla con respecto a ello creo que hay como como es que es que creo que es igual es todo un tema porque es como igual cuando salió la fotografía todo ese tema de pintura fotografía ¿no? entonces era bronca ¿no? de repente fotografía pasa digital ah pues hay bronca ¿no? ahora fotografía digital con espejo y ahora sin espejo entonces al fin de cuentas es fotografía entonces tenemos que que ver la manera de irnos acoplando a todas las innovaciones tecnológicas entonces pues no no le vi gran cambio ¿pero si te sientes que hay hay mejoría? sí ¿sabes? por ejemplo yo empecé a medir la primera cámara que me dieron creo que era una Nikon si no me equivoco era D100 algo así y no podía subirle el ISO a 800 ya se veían hasta puntos de colores ¿no? entonces ahora te puedo decir que puedo subir el ISO bastante bastante algo para resolver alguna situación y abres la foto bastante amplio y no tienes ningún problema entonces creo que eso sí ha ayudado mucho sí oye ¿y los tomas con celular? sí me gusta mucho aparte tengo incluso una serie de trabajitos que he hecho con aplicaciones de celular y con el mismo celular como tal entonces sí me gusta de hecho ando preparando ahí una especie de libro fanzine sobre el metro de la Ciudad de México y todo está hecho con un teléfono celular y una aplicación para hacer fotografía dentro del teléfono celular y aparte el celular para el metro cae no pues cae como un millo al dedo ¿no? sí 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 pues puedes jugar ahí con mil cosas ¿no? claro y andar ahí un poquito de paparazzi ¿no? sí pues ahí es por así decirlo puedes hacer mil cosas con un dispositivo móvil ¿no? claro perfecto oye ¿por qué no nos muestras un poquito tu tu trabajo? este según yo a ver le voy a dar compartir pantalla ajá y nos vamos a ir aquí a al tema de visura bueno ¿sí se ve? ¿se alcanza a ver rara fácil? sí ahí se ahí se alcanza a ver perfecto bueno este es un tema que propuse para la empresa en la que trabajo que es Grupo Milenio Milenio Diario y fue durante la pandemia entonces habíamos ido a una serie de cementerios por supuesto donde estaban enterrando a gente que había fallecido por COVID y pues anunciaron que no iban a abrir los cementerios para para la fecha del 2 de noviembre pero pues este este cementerio que está aquí en Chalco en Valle de Chalco pues ese está abierto o sea no tiene paredes nada o sea prácticamente tú llegas y estás ya en medio del del cementerio entonces propuse que nos lanzáramos para allá y esta es una una serie que hicimos por supuesto ya cuando está cayendo la noche allá en Valle de Chalco y que sí había poca gente ahí pues bueno con 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 otras personas que habían fallecido y apenas estaba cayendo la noche entonces este había una patrulla que por supuesto son las luces que que nos ayudaron ahí a iluminar la la señora que te vende las flores ¿cómo cómo fue mientras vamos viendo tus imágenes cómo fue este cambio de del cuando empezó la pandemia para ustedes como periodistas me refiero pues mira yo te puedo decir yo sí yo sí me la llevé con bastante miedo y y te puedo decir que la la misma dinámica que empezamos desde el primer día la seguimos llevando hasta ahorita es prácticamente llegar y en la puerta de la casa desinfección desinfecto el equipo con con este con con toallas húmedas trato de limpiar todo la mochila me lavo las manos mil veces traigo botes de gel ahí dentro de la cámara dentro de la mochila perdón este pues para mí sí fue un poco un poco difícil dejé de usar transporte público si de por yo me movía mucho en bicicleta pero si había lugares en los que por supuesto me movía en transporte público pero de a raíz de eso lo que hice es usar la la bicicleta prácticamente todo 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 todas mis asignaciones hay lugares en los que no puedo o sea no llegaría tal vez si llegaría a Chalco pero me tardaría bastante tiempo entonces lo que hacemos es este bueno voy dejo la bicicleta cerca de de la empresa y nos vamos en auto todos ok y pues sí yo creo que sí nos cambió para para todos afortunadamente y vuelvo a tocar madera pues no nos ha alcanzado hasta ahorita no el que bueno la pandemia como tal y pues bueno aquí lo que hice es pues caminar no en el interior estar este hay algunas personas pusieron veladoras pero son veladoras electrónicas entonces pues no había tanta bronca por eso la luz es como tan como tan 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 vívida y pues bueno este trabajo no 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 fue como o sea se presentó la nota y todo eso en el diario de milenio y solamente se armó una galería para para el sitio web para internet para internet solamente que bueno pues es prácticamente lo que es lo que hablamos hace rato exacto si pues es un señor que 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 de las flores de forma paralela pues también te ayuda para registraciones etcétera pero si este es es todo un tema a mí no veo que muchas bandas no le gustan las fotos vibradas ¿no? como esta pero a mí sí me gusta mucho trabajar de repente las velocidades bajas te obligan ¿no? y pues a ver te digo muy poca gente entonces sí estaba a mí me pareció bastante interesante interesante y aparte en condiciones en condiciones nada fácil ¿no? no y te puedo contar que estaban o sea me empezaron a chiflar unas personas yo escuchaba música dentro de las el cementerio es muy chistoso porque es como parte de un cerro y están ahí las las tumbas dentro del cerro y pues vaya la empezaron a chiflar y yo escuchaba música y de repente empezaron a chiflar y me pues no vi luz como ven estaba completamente oscuro y estaba caminando un grupo de personas hacia mí entonces decían que me iban a saltar entonces cuando me chiflaron pues me bajé y ¿qué pasó? es que ya iban unos monitos para hacia ti ¿no? traían su bocina este trabajo este trabajo que estoy ahora presentando se llama el fin de una era se me hace muy interesante ¿maner? se me hace muy interesante ya lo ya le di una sí pues es el fin de la era de los circos que creo que los que tenemos un poquito más de 40 años vivimos mucho de la cuestión de los circos ¿no? estarlos viendo y todo eso y pues fui a varios circos y es prácticamente cuando cerraron los circos o más bien no los que les hayan cerrado sino que les quitaron los animales vivos ¿no? y pues nos contaban ahí la gente que pues prácticamente mucha gente de los estados conocen a los animales por los circos conocieron animales por los circos ¿no? o sea determinado tipo entonces sí este pues me gusta más documentar también todo este tipo de cosas ¿no? más la vida cotidiana creo que es más padre este es un payasito que me puse a platicar con él y me dio chance a sedentar a su camper que este payaso es el mismo que te vende las palomas que es el mismo que te cobra que es el mismo que al rato jala cables o sea a eso se dedica todo pues todos son familia ¿no? como tal oye ¿en qué momento decides color? bueno la mayoría de tu trabajo es en color ¿no? pero también por ahí dice que tienes algo blanco y negro me gusta mucho el blanco y negro este pues creo que también hay cosillas que que lucen más en blanco y negro ¿no? pueden sonar un poco más tener un poquito una visión un poquito más dramática entonces como que el mismo tema te lleva el mismo tema te lleva o sea no me imaginaría por ejemplo esta foto del payaso esta imagen me encanta ¿eh? sí me gusta mucho me gusta mucho la composición los tonos sí los colores me parece sí me gusta mucho estar como jugando con esa cuestión tratar de de hacer bien mi exposición pues puedes jugar con diafragmas todo eso esta foto me gusta mucho porque la hice exactamente minutos después de que las chicas voltearan y me sonrieran pero si se les nota pues como su pesar ¿no? de que prácticamente se está acabando la chamba ¿no? entonces no sabían mucho que hacer esto lo hice porque hubo muchas manifestaciones aquí en la ciudad de México de que bueno que siguieran los circos con animales digo y hay unos paréntesis si me respondemos mucho en el tema pero ya ves ahora lo que pasó con los leones ¿no? exactamente y que son son animales que rescataron según ellos ¿no? que se rescataron de los circos y mira como como los tienen me voy a pasar a otra historia este es le llamo epicentro y es una comunidad en en el estado de Puebla que es donde fue la zona más cercana el poblado más cercano donde fue el epicentro del sismo del dos mil diecisiete entonces este pues fue una zona devastada ¿no? imagínate tener ahí el epicentro prácticamente en tu poblado pues es prácticamente lo más fuerte estos señores perdieron su casa por completo se les cayó el techo encima y afortunadamente lograron salir aparte de la de la estética y toda esta acción fotográfica ¿cómo abordas la tragedia con la gente? fíjate que me gusta mucho platicar con ellos o sea soy muy respetuoso tienes que pedir permiso para muchas cosas ¿no? no es nada más de llegar y tatar tatar así es pues platicar caminar con la gente pues bueno ponerte en los zapatos de las personas creo que eso también es sumamente importante para para lograr una labor diferente sino nada más llegar documentar e irte porque al fin de cuentas pues bueno ellos creo que tenemos que hacer este tipo de cosas estos detalles son los que te van marcando la diferencia entre sí, porque además creo que a veces mucho periodismo está acostumbrado a esa figura humana, siempre tu foto tiene que tener una figura humana pero no necesariamente, creo que a veces este tipo de imágenes te dicen mucho más que vaya una persona caminando cabizbata o algo así, ya ves que siempre nos imaginamos cómo puedes resolver claro bonita sí, esta era una cocina comunitaria entonces estaban ahí pues prepararon todos la comida, a esta señora se le había caído su casa, a ese terreno por el que va caminando ahí estaba su casa entonces ya se habían llevado todo el escombro bueno, ahí era una era un cuarto de un niño, una niña entonces pues bueno, es y la casa se vino abajo y además por supuesto les cayó aparte la lluvia esta era una iglesia que se vino abajo por completo esta foto la tomé por un pedacito por un hoyito que que había todo en la puerta muy bueno y se vino abajo prácticamente se vino abajo entonces será interesante irse a dar una vuelta a ver cómo está ahora este señor igual vivía en un cuartito y se le vino abajo la casa entonces este pues le prestaron un espacio ahí al lado a un señor de su terreno se vino aquí están esperando que pues bueno las famosas despensas ¿no? esta imagen a mí me encanta ahí sí, ahí estaba jugando yo con la niña sí, sí el momento sí, de la mirita hay que estar pendiente ¿no? en tu oficio ¿no? sí, tienes que estar al tanto de todo ser muy observador voltar a ver a todas las personas ¿no? y a veces incluso hasta una sonrisa te abre las puertas ¿no? de un saludito o cotorrear un poquito con la niña no sé todo te ayuda para para poder seguir este al tanto ¿no? yo he visto que los bueno, no todos pero lo poco he visto con algunos fotoperiodistas o fotógrafos que ellos van sobre la foto sienten que en el momento se les va ¿no? exacto a cada instante hay un momento siempre como que es bueno darte esa pausa ¿no? sí, creo que y además creo que las puertas abren solas cuando te das un espacio como ser humano y que llegas ahí y empiezas a platicar y todo eso creo que eso es mucho más viable que llegar y solamente apretar botones y estar haciendo imágenes una tras otra ¿no? creo que eso es más este pues te llena un poquito más ¿no? y aparte el resultado va a ser mejor ¿no? ¿no crees? claro sí, claro, claro o sea, sin duda alguna me voy a pasar a otra historia sí no sé creo que nos compartieras la de bueno, después de esta si quieres la de la de Cuba ¿no? ah, va mira, me paso después de esta ya vemos esta sí va, este es el río Tepango que está en Veracruz y en Tuxla ¿no? ajá y se tuvo un un crecimiento enorme el el río y pues se llevó prácticamente todo lo que lo que fue muy afortunado es que no falleció en una sola persona todos lograron librarla entonces este fuimos a documentar pues todo eso y pues es documentar prácticamente una tragedia pero pues tienes que estar ahí al tanto de de cómo lograr también tus tus imágenes y no ser como una esta imagen me encanta también sí decimos que me salió de churro los colores de las luces y el agua o sea hasta dónde llegaba el agua llegaba cerca de la ventana me encanta también esta imagen entonces pues bueno ahí estar y platicas con la gente pues es que además viven en en el río ahí al ladito ¿no? esto a mí me encanta o sea me metía a un cuarto la vi desde una ventana y busqué la manera de entrar porque la luz estaba entrando increíble ahí entonces yo creo que trabajas por ahí con telephoto pero como que siempre te gusta un lente por ahí este angular treinta y cinco treinta y cinco siempre ¿verdad? sí sí me gusta mucho treinta y cinco creo que este es de mi favorito o sea porque por ahí pasó la creciente el río o sea entró por un lado rompió y solamente está el castillo por el medio y era el cuarto de una señora que afortunadamente la libró entonces nos estabas platicando ahora sobre sobre tu cobertura en Cuba sí pues bueno fue cuando en noviembre del dos mil dieciséis fallece el comandante Fidel Castro Rusa en en la isla de Cuba entonces pues bueno me asignan a al parecer ya no íbamos a ir y todo eso y de última hora me dicen pues siempre si vas ¿ya habías estado en Cuba? ya había estado un par de veces sí entonces este si nos da tiempo les comparto algo de vida cotidiana ya que también pues tenemos por aquí pero es para mí fue una de las pues prácticamente es como una gran aventura ¿no? estar por allá este haciendo cobertura de de la isla pues siempre hay como mucha ironía ¿no? siempre nos vamos por esta cuestión de las banderitas de Estados Unidos ¿no? y siempre es todo muy muy vistoso por supuesto los autos rusos ¿no? sí y pues bueno o sea siempre hay que estar buscando vida cotidiana yo siempre estoy muy clavado de de todo eso ¿no? pues de este tipo de contrastes que también me gustan mucho estar como al tanto la simetría los colores ajá y pues los planos me gusta mucho estar ahí viendo dónde me tengo que parar dónde está mejor la luz etcétera ¿no? y pues bueno aquí estaban como decimos aquí en México ¿no? haciendo acarreo de personas iba a llegar al siguiente poblado las las cenizas de Fidel ¿no? pero algo que yo quise hacer dentro de ese trabajo es igual como como mencionaba no irme por la fase ¿no? no irme así como la la caravana donde van llevando los restos o sea sí es importante pero también es importante ver todo esto entonces por eso no lo incluyo en el trabajo la cuestión de las de la caravana como tal ¿no? sino creo que también la historia es las personas que están alrededor de toda esa misma pues de toda la cuestión de la isla ¿no? esta foto es como de mis favoritas sí ¿no? muy buena y luego como de te quedó nada más el descubierto ese ojo y luego la niña volteando a ver la cámara me parece es muy interesante oye casi nunca le pides a la gente que pose ¿no? por lo que no no es muy difícil es muy muy difícil aquí estaban esperando estas personas para entrar este ya al mausoleo donde estaba en Santiago donde ya habían puesto las inicia por ejemplo estos detallitos de de la sombra ¿lo ves en el momento? no porque tiene el niño ahí no me di cuenta y te soy bien sincero no me di cuenta o sea fue un o sea salió de churro como decimos ¿no? yo estaba muy enfocada con la señora y cuando vi esa sombra ya pues quedó ¿no? es como un regalito que a veces te dan las imágenes ¿no? y el cuate que está atrás igual ¿no? y no es que todo todo te pues todo me ayudó todo ayudó de de estar ahí como muy pendiente de de la imagen todo todo sí la verdad es que bueno es que la luz también allá tienes que estar muy al tanto de ella o sea puede estar muy dura o puede estar muy tenue las nubes ayudan mucho todo esto tienes tu magia cubano sí no no a mí me encanta mucho la isla tiene todo un todo un tema por ejemplo aquí en México ¿qué lugar te te mueve fotográficamente hablando? Oaxaca Oaxaca me encanta hacer foto ahí y Mérida también me encanta mucho hacer foto en la calle los colores salirte muy temprano creo que ayuda muchísimo entonces cuando veníamos veníamos en la caravana y la gente salía a la carretera y pues bueno estar al tanto ahí desde la ventana y disparar eso fue desde el auto y veníamos a una velocidad considerable bueno creo que siempre tenemos que estar ahí también esa es de mis fotos favoritas de Cuba él fue en el ciego de Ávila cualquiera que la que la viera que no estuviera que no estuviera escuchando donde no pensaría que es Cuba no pensarían que es Italia o algo así yo pensé ahí en los Balcanes o no sé sí 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 o Sicilia no sé pero pues es el parte del mismo acarreo que iban llevando a las personas la verdad es que yo me salía a caminar en los tiempos muertos y te metes a cualquier lado o sea yo me meto ahí a cotorrear con las personas aquí me metía me gusta mucho esa cuestión de la filatelia y toda esta cuestión y el señor resultaba que el dueño de esta de este local de estampillas y recuerdos y filatelia participó en el ejército me enseñó su foto y ahí platicamos un buen rato oye creo que tú ah esta imagen muy buena sí me encanta el momento ¿no? sí en la plaza principal la plaza de la revolución sí pues es que la gente se estaba dando cita ahí para ese fue el primer día que llegamos oye yo creo que no tendrías en Pacho en comentarlo ¿no? ¿qué opinas tú de Cuba? noción pues mira a mí la verdad es que la isla me gusta mucho y creo que tenía una idea la primera vez que fui pues tenía una idea completamente diferente a lo que pues estábamos pensando ¿no? las personas que leemos este de pues toda la revolución cubana y todo eso entonces pero ya cuando regresas regresas con un sabor de boca completamente diferente ¿no? esta foto me encanta si este lo hice de forma paralela siempre trato de hacer como otros temas esto lo hice de forma paralela porque cuando también me mandaron a hacer la cobertura de la visita del Papa Francisco a Cuba nos hospedaron en el Hotel CD que era el Hotel Nacional cuando es el Hotel Nacional ahí íbamos a estar toda la gente de prensa y me di cuenta que en los alrededores estaba mucha gente en las noches usando dispositivos móviles entonces era como apenas el boom de toda la cuestión de que les permitieron tener y vender más bien les vendían dispositivos móviles y había internet entonces se reunía toda la gente ahí e hice un trabajo solamente de la de la gente en la zona usando usando internet entonces muy noche muy noche Rafa yo creo que eran como las 2 de la mañana cuando hice esta foto pero no dan ganas ni de dormir no no pues estás ahí dando vueltas como loco y esto fue llegando a Camagüey también también de mis fotos favoritas me pareció toda una experiencia porque la gente nos vieron a los medios de comunicación y se pusieron como locos a gritar todos los vigilantes que estaban ahí resguardando o sea por ejemplo ahí ya estaban las las cenizas de Fidel ahí en el centro de Camagüey y yo no entré preferirme dar mis vueltas alrededor para documentar todo esto creo a mí me gusta mucho más hacer eso oye yo sé que que te encanta y que es apasionante pero es también muy extenuante ¿no? una cobertura sí fíjate que fueron aproximadamente nueve días que estuvimos ahí y te puedo decir que sí o sea todas las fotos me encantan todo lo que hicimos es una gran experiencia pero había días por ejemplo que no comíamos y no comíamos porque no había nada que comer ¿no? o sea era literal íbamos y les tocábamos a la gente de sus casas o sea no nos quedábamos en hoteles o sea no ibas a los poblados a buscar un hotel porque no hay entonces literal es buscar a tocarle a las personas oigan venimos de tal lado tienen un espacio en el que nos puedan rentar sí ok va y pues bueno la lana todos los necesitan ¿no? y más allá o sea estuvieron por toda la isla en las provincias sí recorrimos desde La Habana hasta Santiago y de regreso o sea y provincia tras provincia o sea ahí siguiendo la caravana y la gente pues oiga pues véndame un pan ¿no? véndame algo de comer entonces pues bueno ahí está una manzana ahí está literal así comerse un jitomate a mordidas ¿no? entonces si eso fuera lo es padre ¿no? también sí pues es parte del show ¿no? como dices si no que nos estarías platicando ahorita exacto mira me voy a voy a buscar alguna anécdota aunque no sea de Cuba no sé si tienes alguna de Cuba digo han de tener muchísimas ¿no? como todos los otros periodistas que he conocido pero alguna que te acuerdes ahorita sí pues creo que o sea por supuesto con políticos todas ¿no? o sea la clase política te da para un anecdotario o hasta para un almanaque anual ¿no? sí de todas las anécdotas pero pues así de pronto te puedo decir que de las mejores anécdotas creo que es haber hecho este viaje y ir conociendo a personas y dentro de este viaje de Adiós Fidel de de Cuba pues bueno fue me pareció muy enriquecedor pues ver a los demás compañeros y y gente que que tiene o sea gente de de medios como National Geographic New York Times una y mil cosas y y verlos para par contigo ¿no? o sea y ser que son personas sencillas digo hay de todo ¿no? pero de las personas que yo sí admiro y que llegué a acercarme a ellos en eso me parece muy enriquecedor poder pues platicar con ellos aunque sea cinco o diez minutos creo que eso es lo de lo mejor mira este trabajo que se llama Sombras y Siluetas que es con una aplicación de teléfono de teléfono y está hecho completamente con teléfono ¿a todos son con móvil? esta es con móvil sí toda esta serie es con móvil entonces sí no no parecen sí o sea pareciera que es como la Hassel o algo así ¿no? pero no todo esto es teléfono entonces es un trabajo que estuve haciendo por mucho mucho tiempo y que pues bueno de alguna forma lo sigues haciendo ¿no? sí porque siempre te vas a encontrar algo y lo dices ah pues esta la resuelves con esto ¿no? digo la cuestión de simetría otra vez ¿no? tu interés y tu formación exacto todo lo que después se va a decir ¿qué traes? y que es muy importante ¿no? sí toda esa cuestión de simetría de jugar por ejemplo ¿no? con luces con texturas con planos estar esperando el momento ¿no? entonces esconderte un poquito por ejemplo me gusta mucho porque me escondí un poquito la posición de los objetos ¿no? sí digo muy independiente de la luz es que la verdad es que el teléfono sí pues es irle literal es ir buscando este es un detalle de una entrada de luz que está ahí en el centro me encanta y por supuesto son dos minutos que hacen el día pero me gusta mucho estar ahí esperando siempre y esto ¿no? que pareciera la anterior ¿no? que lo que comentabas hace rato ¿no? de la técnica ¿no? que pareciera a simple vista o alguien que no tiene la cultura aún tal vez un error pero para mí es un gran acierto sí me encanta hacer ese tipo de cosas o sea y ahí sí literal es vi la imagen o sea vi que el señor venía hacia mí y literal me puse aquí el teléfono al lado y lo esperé disparé eso pasó a centímetros de mí ¿no? y la ropa ¿no? del personaje el cabello sí la textura el cabello todo o sea creo que todo influye para tener una imagen interesante dentro de una sala una pregunta a lo mejor muy trillada pero ¿crees que ya tienes tu mejor imagen? no no tengo muchas consentidas muchas muchas consentidas pero no no creo que tenga la ¿hemos visto alguna? yo creo que sí de Cuba tengo dos la del señor con el teléfono dentro del auto y la de la imagen donde la gente está gritando con las banderas y que se ve fidel me gusta mucho son creo que son o sea no es que no es que sean como de mis favoritas pero creo que los momentos en las que las tomé son bastante pues característicos para mí porque pues estaba en un lugar distante como que te den esa apertura para poderlo cubrir pues bueno me dice mucho ¿no? siempre estoy bien clavado de hacer este tipo de cosas de las líneas de las asimetrías me gusta mucho esta foto también creo que más adelante a mí me llama mucho la atención porque yo he visto que muchos fototerios no sueltan su telefoto ¿no? digo a lo mejor estoy diciendo algo que me van a te van a colgar Rafael sí pero pero no es fácil sino que alguien que un fotoperista traiga ahí un grande con un 35 ¿no? no no les gusta es que es muy sencillo trabajar con el teléfoto ¿sabes? o sea te resuelve muchísimas cosas mira voy a tratar de buscar a mí también a mí también me gusta el teléfoto ¿no? pero claro yo mi 24 yo no lo ahorita se me rompió voy a tener que comprar otro pero yo no lo no lo suelto casi me voy a compartirles este trabajo que se llama muros de mar tuve tuve el chance de ir en cuatro ocasiones al penal de Islas Marías cuando todavía era penal federal cuando todavía había preso y en las últimas dos ocasiones fungí como o se invitaban a otros medios de otros países en este caso en la tercera ocasión fueron unos estadounidenses y después en la cuarta ocasión unos franceses y nos invitaban el reportero tenía muy buena comunicación con la gente que pues era prácticamente seguridad pública y fungí como medio traductor de la gente de Estados Unidos y un poco de los de Francia todo en idioma inglés entonces nos dieron muchísima apertura entonces pues bueno pues aproveché esa apertura que les dieron a los medios internacionales para yo también ahí aventarme esto es desde arriba desde el mirador que existe en las Islas Marías es prácticamente toda la comunidad y la comunidad penal toda la misma zona entonces no mucha gente entra ahí esto está hecho con la cámara panorámica con la análoga es una ventaja que tienes como fotoperiodista los permisos el acceso a muchos lugares exacto sí 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 pues ahí más bien aproveché o sea me dijo la gente de comunicación que me llevo muy bien con él ya no trabajan ahí pero me decía güey hablas inglés pues ahí medio medio le sé güey ayúdame llevándote a este grupo pues te vas con ellos y medio les traduces ¿no? y pues bueno eso fue una gran ventaja para poder este lograr muchas muchas fotos que no no hubiera podido lograr así por sí solo ¿no? pues bueno es todo es todo era toda una historia y o sea eran historias tras historias tras historias en Islas Marías sí esta me decían ¿por qué les cortas la cabeza? pues bueno o sea me gusta ver ese tema de los brazos y las mochilas porque pasaban ahí los perritos para o el ERC si no traían drogas etcétera ¿no? y es también jugar un poquito con el formato panorámico ¿no? es como resuelves con el formato panorámico y es que de eso se trata ¿no? las reglas son para romper si más no las conoces exactamente exacto aquí es cuando ya se estaban yendo el barco cuando ya hay mucha gente que salía cada semana porque no me quedé un día o sea nos quedamos muchas veces nos quedamos tres, cuatro días ahí a dormir entonces a veces sale el barco y ya se va a dar y se despide ¿no? esta imagen me hizo pensar en los partidos de fútbol ¿no? cuando todos están viendo el gol y hay otro que voltea a ver la grada ¿no? sí, sí, sí pues si te das cuenta solamente a alguien me está viendo y es esa niñita mira es la única persona que está volteando a ver para dónde estoy y pues sí pues la gente ya estaba despidiendo y aquí es todo lo contrario está llegando la nieta de la señora que está presa porque ahí están saliendo de la aduana me gusta mucho esa foto es fuerte ¿no? entrar a una cárcel alguna vez tuve la oportunidad de entrar no como fotógrafo pero es fuerte ¿no? sí pues es una situación difícil y tienes que ser muy muy empático muy respetuoso entonces tienes que ahí pues ponerte las pilas ¿no? para hacerlo más este pues digo al fin de cuentas hay personas que ahí cometieron algún delito o algún crimen y pues están con sus familias y pues al fin de cuentas son seres humanos aquí tuve el chance por ejemplo de entrar a la a la zona de mujeres a la celda sí 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 este supuestamente es se ve la se ve la conexión ¿no? de la gente contigo y la empatía inmediatamente se ve en una imagen ¿no? cuando alguien cuando conecta ¿no? con la gente sí nos fuimos con el señor supuestamente era el el preso que llevaba más tiempo dentro de las Islas Marías y y estos edificios que están de este lado que ahorita van a aparecer en la siguiente foto eran las zonas que pues veíamos en la película de Peter Infante ¿no? que estaban trabajando con la sal pues eran las famosas salinas pues eran los los lugares donde pues eran prácticamente los castigos ¿no? la panadería que no cualquier persona entraba a panadería por cuestiones de de sanidad pero pues no había mucha sanidad que digamos los comedores oye este ¿has expuesto este trabajo? o algún bueno o sea sé que has expuesto varios trabajos en diferentes países ¿no? pero por ejemplo este trabajo fíjate que este no no este no ha salido mucho ¿dónde has expuesto Octavio? platicanos pues mira te puedo contar que en Canadá hubo una exposición itinerante que prácticamente fue en el año te puedo decir que todavía ni siquiera trabajaba de forma profesional y un amigo se llevó mis fotos de marchas y manifestaciones se las llevó este a Canadá entonces estuvo itinerando por varios este pues zonas de Canadá y pues bueno en Los Ángeles en Francia hubo alguna también en Italia pero no solamente colectivas la mayoría solamente la de Canadá sí fue individual pero las demás son colectivas porque pues bueno ganas algún este reconocimiento en un concurso y te seleccionan para para poder este estar ahí entonces bueno son también has ganado parte de todo me han dado algunos reconocimientos sí algún este menciones honoríficas algunos premios así un poquito más ya fuertes pero este pues bueno siempre se agradece ¿no? un una palmadita en la espalda siempre es este grata ¿no? para para la gente finalmente por algo hacemos digo no lo hacemos por reconocimiento pero siempre es bueno que se reconozca uno ¿no? sí pues como es un incentivo la verdad es que sí es súper interesante que haya un incentivo de ese de ese modo ¿no? y también es que creo que también es parte de estar dentro del esfuerzo ¿no? como como tal estarle ahí machacando un poquitillo ¿no? la anterior imagen que bonita es sí esta es sí pues ahí todos se manejan en en bici se me fue bien rápido perdón la pasé muy rápido se pase de lista de los de los de los de los internos te gusta mucho el plano ¿no? sí y fíjate que lo hago ahora ahora lo hago más constante en ese tiempo no lo hacía tanto y este y ahora es prácticamente para todo ya luego se me regañan también que que ya para todo hago el plano holandés pero es que sí me ayuda mira que hay otro pero es que sí me gusta mucho y con con este formato creo que este este tipo de de plano se lo aprendí a Enek Martínez con este con este tipo de cámara porque pues bueno es buscarle también que no sea como tan plano ¿sabes? esta imagen muy buena sí ahí pegó la luz con la atrás y pues me ayudó muchísimo sí me ayudó me ayudó muchísimo pues esos son los que iban apenas entrando al penal y pues tienen su número estos son los que apenas ya se van entonces están ahí con sus ya con sus mochilas de hecho hasta acá tengo una donde se lleva su bicicleta ya sale de de prisión y se lleva su bicicleta entonces está muy muy cotorro eso ahorita que estoy viendo este este trabajo que me parece muy muy interesante que este crees que hay temas que este para nada lo es pero crees que hay temas brillados dentro de la fotografía o cliché pues sí si hay cosas como o imágenes que en cierta forma sí se tienen como que son muy recurrentes tal vez no o sea si vas a hacer fotos de la santa muerte hay cosas muy recurrentes como tal que se hacen o sea tal vez no son clichés pero sí son muy recurrentes determinado tipo de imágenes no es decir santa muerte si alguien trae un tatuaje pues bueno lo haces como tal una persona que traiga ahí el el tatuaje de la santa muerte pero pues no sé si cliché sino que tal vez es muy 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 recurrente ¿no? muy recurrente como tal déjame ver que otra cosa les puedo compartir pues aquí tengo uno que hice con seis por seis que igual es de película es este el malecón de Catemaco entonces todo esto es con película y esto sí me encanta hacer eso y me encanta todo este tipo de de imágenes yo que sí como te digo es súper caro ahora ya estar al tanto de de todo esto pero sí es esta imagen es muy soñadora sí pues es que es esta además es bueno como anécdota está muy curioso porque habíamos ido a hacer otro tema y lo acabamos el primer día y estábamos de viaje como íbamos a estar de viaje más bien como seis días creo y me dice la reportera conoces Catemaco y yo no pues no estábamos a cuatro horas nos lanzamos pues bueno nos quedamos ahí todos esos días entonces también me ayudó para para documentar incluso uno de los días fue el día de la marina entonces estaban ahí haciendo actividades pues ahorita vamos a ver algunas fotos de toda esa región de los sí muy rica muy rica de todo a todo esta alguna vez me la me la compraron con una de Lola Álvarez Bravo y dije no pues no manches es un gran honor creo que me falta un chingo para hacer eso pero ahí van con la marimba para 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 y aparte con esa cámara es un tiro ¿no? es solamente un tiro sí 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 pues no no hay ahí sí no hay de piña es uno y ahora sí que llegar este exponer bueno medir exponer y ¿no? tirarle ¿cuándo empezaste con cuántos rollos te ibas a hacer una cobertura? es que ¿sabes qué? Rafa en este tiempo no estaba tan cara la película entonces o eran las latas de película ¿no? ajá o sea o compraba lata o compraba rollos en este caso siempre compraba rollos y yo creo que sí me iba como con unos 10 10 11 rollos 12 bueno pero son estamos hablando de 300 fotos que no es mucho para lo que tienen actualmente ¿no? pues no fíjate bueno en este caso por ejemplo en este tipo de cámara y de de rollos de película pues bueno cada rollo trae 12 fotos solamente entonces si era asegurarle o asegurarle ¿no? traía ¿qué te gusta? 100 fotos 120 fotos o sea que no es completamente opuesto a a este a lo que hacemos ahora ¿no? que traes una tarjeta que te caben miles de imágenes entonces si era y ve aquí también otra vez plano holandés ya ni la chingo para todo lado ah esta imagen sí me gusta mucho es es un palo encebado que es el digo es el día de la marina es un palo encebado y este y hasta arriba había regalos entonces hay una bolsita hay este regalos hay una botella al lado y ya había dinero entonces intentan en el palo encebado llegar son marinos o sea son pescadores marinos intentan llegar hasta arriba muy buena bueno es el el cristo que tienen ahí en el malecón esto pues estaban ahí en las festividades y me dice la chava pues hazme una foto sí ya no le puedes ah ya te dije sí sí bueno en realidad este son son chicas que ahí se ofrecen ¿no? en el malecón se me dijo ah sí ya se la hice y ya después se me acerco y me dice oye qué onda pues no no me toco eso esto ¿no? la la ignoranza ¿no? todo lo que te sí no los contrastes sí me dice mucho y es la verdad es que es una de las experiencias más bonitas que he tenido ahí ¿tienes ampliaciones de estas imágenes? no fíjate que bueno hice un par en su momento y las regalé y unas como 11 por 14 si no si no me equivoco o sea no me acostumbras mucho a imprimir tus imágenes fíjate que ahora más ahora más que que antes o sea pero es que está muy caro todo Rafa entonces eso también este pues implica muchísimo ¿no? uno quiere imprimir todas ¿no? sí no uno que quisiera cada cada rollo este pues hacerlo ¿no? oye te vas por ahí creo que no no sé si ya lo tienes ¿hablo del STNM? no fíjate que no tengo nada y todo es de película pero si quieres puedo compartirles un poco como de más como un surtido rico vamos a decirlo de este modo ok se cansa terminemos con eso ajá déjame ver si la puedo abrir así si la ves así si yo estoy viendo ahí tu pregunta dame un segundito este Rafa voy a mandar un mensaje que me están marcando de la redacción y no me voy a decir que me dan un nido también no te preocupes pues mira esto fue un un incendio que me que me mandaron así de de bote pronto a ver creo que no 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 le estoy viendo ¿eh? no no la galería de no entonces espérame deja de ver cómo cómo le hago ¿será que tengo que cerrar esta Rafa? ajá voy a intentar cerrarla a ver voy a cerrarla y ok voy a compartir pantalla me voy a ir a esa compartir ahí está ok ahí está ¿no? sí nada más quieres hacer las grandes ¿está está pequeña? no sí yo la tengo ahorita se ve nada más como el mosaico de las imágenes acá va y espérame es que yo ya le vi aquí que se vea grande y yo la veo grande aquí ¿qué será? espera mejor me voy a ir así digo de todas maneras lo estamos viendo ahí ahí ya exacto mucho mejor ¿no? sí ahí está pues este fue un incendio al que me mandaron de de la empresa y pues creo que fui el habíamos queotarles tres fotógrafos ahí entonces pues sí asumes un poquito de riesguitos y te te avientas a hacer fotos de ese un poco de calor no estaba pero tremendo porque era una fábrica de alfombras ¿eso fue aquí en la ciudad? sí ¿no? esto fue aquí en la ciudad sí ahí por la zona de de este general Anaya aquí me subía un edificio de al lado a oh sí no tiene mucho ¿no? de eso no fíjate que sí yo creo que tiene unos ¿sí? 10 12 años tal vez ay ya sí mira por ejemplo esto es con película y es lo que te contaba el tequito es de la de ese de ese enfrentamiento en tequito pues sí estuvo bien duro bien bien duro sí aunque estoy hablando de los policías pero sí no 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 y la vibra que tiene es pesada en esos momentos cuando ellos están así sí pues fíjate que decían unos compañeros decían no pues creo que la foto da mejor de irnos del lado de ellos de poquito ¿no? pero mucha gente la asaltaron entonces vieron que estaban haciendo fotos y les quedaron en el equipo entonces logré yo estar de este lado esta foto toda la tengo la tengo en negativo y y cómo están volando los cristales y ahí dejaron la patrulla de aquel lado y pues la hicieron pero lo que quisieron esto ya es digital y es también en uno de los de las ondas ahí en en Tepito esto fue un 15 de septiembre y ya yo regresaba y no había un francotirador en una azotea ahí cerca del centro y estaba estaba disparándole allá disparó a un par de personas a unas ventanas pues llegaron y llegamos en la moto y nos aventamos ahí hace una serie de fotos ahí estaban entrando al edificio y ahí también tienes que hacer bien rápido ¿no? muy rápido muy sí pues estas son las clásicas marchitas ¿no? de los anarquistas del 2 de octubre sí creo que están ya tan acostumbrados ahí esto fue también en un cateo de Tepito esto es muy bueno sí fíjate que ahí el tema creo que más adelante está la foto estaba una señora supuestamente cuidando a estos niños y estaba la señora ahí todo eso y llegó un policía y le dijo a ver qué traes en tu cangurera y la traía llena de droga la señora la cangurera entonces es esta señora de hecho y pues ya le habían puesto ahí unas esposas este ya estaba ahí detenida y estaba llore y llore ni siquiera eran sus hijos las que estaba cuidando o sea nada más era como la pantalla pero vivía ahí dentro de la vecindad un poquito de vida cotidiana que vas ahí en la carretera y ahí te las vas haciendo ¿no? sí pero que no no es tan fácil como lo dices o sea no en estos momentos no es entonces pues yo traigo como un tema con eso así de haciendo cosas en las carreteras esto fue en Veracruz ¿no? el clásico monedazo que decimos esto fue ahí en este cuando tomó la toma de protesta de Calderón que hubo una serie de manifestaciones y de repente nos empezó a caer del cielo y pero con ese pedacito de luz del sol primera se logró una fotito lo interesante de las marchas ¿no? como sería ¿no? sí esto es afuera de la bueno ahora congreso de la ciudad de México todo en ese tiempo era asamblea legislativa una manifestación de vendedores ambulantes y pues es el que llevaba el tono de la marcha mira entonces cada vez que necesitaban que hicieran algo pues ahí llevaba la batuta ¿no? muy buena sí esto es con la panorámica igual hice un trabajo de de fútbol llanero y pues ahí me ponía a cotorrear con la gente ¿esto dónde es? esto es este pues es Chalco porque es camino allá a la carretera para Puebla ok igual esa es una foto que tomé una vez que fui a ver a mi madre y estaba un como brincolín ahí con chamacos afuera de un centro comercial y me esperé hasta que subió una niña y pues la hice con la panorámica también muy buena sí ahora ya grafitearon todo eso ya no existen esos Quetzalcóatl ¿a dónde era? esto es aquí en el eje de Eulalia Guzmán acá por la colonia Santa María Nueva Santa María es un tema que hice con con Chavito sí tienen unas cicatrices y es un tema que les llaman los charrascas a los niños entonces son menores de edad que están en el penal de menores infractores y con plumas hacen o sea con los tapones de las plumas las hacen como una especie de navaja y se hacen figuras entonces cuando apenas va a cicatrizar se la vuelven a abrir entonces por eso son tan gruesas y son como saltonas las cicatrices ahí el tema era que no les puedes tomar el rostro porque son menores de edad entonces buscar esa forma de documentar no estaba nada nada sencillo es igual con la cámara de 6x6 cuando me mandaron a hacer las corridas de toros entonces pues ahí es un un este un torero pues va entrando ¿no? ahí al al lugar ok te agradezco mucho no a ti creo que a ver creo que podríamos echarnos otras tres ahorita ¿no? sí sin broncas a mí yo encantado no 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 no